Cárgame que estoy cansada De tanto caminar Que tengo las piernas ciegas De tanto tropezar Con amores que se esfuman Con las olas de este mar Que naufragan en el cielo Que se ahogan sin brillar Este pobre corazón No comprende que es amar Y se enreda entre sus venas Siempre vuelve a empezar Buscando un abrazo Queriéndote tener Se me escapa de las manos Y estoy cansada de correr Como un faro solitario Que alumbra su alegría Que brilla por las noches Y embudece en el día Necesito de tus besos Necesito tu querer Porque ya no tengo lágrimas Y estoy cansada de correr Déjame seguir nadando En el lago de tu amor Viviendo de ilusiones Que cubren mi dolor Seguiré gritando al viento Que me escriba otra canción Me regalen otra vida Me regalen otra vida Espejo sordo de mi voz Buscando un abrazo Queriéndote tener Se me escapa de las manos Y estoy cansada de correr Como un faro solitario Que alumbra su alegría Que brilla por las noches Y embudece en el día Necesito de tus besos Necesito tu querer Porque ya no tengo lágrimas Y estoy cansada de correr Como un faro solitario Que alumbra su alegría Que brilla por las noches Y embudece en el día Necesito de tus besos Necesito tu querer Porque ya no tengo lágrimas Y estoy cansada de correr Y estoy cansada de correr Pero ya no tengo lágrimas Que ya no tengo lágrimas Y estoy cansada de correr Gracias.